Un joven me escribió y obviamente como yo no tengo toda la respuesta a la pregunta que una persona me puede hacer y para ayudarlo, él pide como consejo que le digan cómo él puede, por ejemplo, pedir un aumento. Él trabaja en un lugar, obviamente tiene un tiempito ya trabajando ahí y no sabe cómo decir, fruto de su trabajo, de su esfuerzo, caramba, que él merece un aumento y que le den un aumento, pero él no quiere que al pedirlo pues sea despedido, se tome en represalia en contra de él. Y por consiguiente, él quiere un consejo a ver cuáles son los pasos más adecuados para él pedir un aumento donde trabaja. ¿Él tiene mucho tiempo ahí? Sí, él me dice que aproximadamente tiene unos ocho años ya. Ah, no, pero claro, le toca, le toca. Él no tiene que pedirlo ni siquiera, o sea, dale a conocer, ya yo tengo ocho años aquí. Ajá, y ya por tú decir que tiene ocho años, yo te voy a dar la política de la empresa. Pero aún así, por ejemplo, si él se ha portado bien, se llega temprano, o sea, él puede dar ese tipo de informaciones, o sea, como llevar su pedigree de todo lo que él ha hecho y de cómo él se ha comportado y así pedirlo, normal. Llega donde el jefe. No puede ser, vamos a ver. Tiene que dividirlo en dos pasos. Dos pasos, dale. El primer paso, habilitar su currículum. Recuerda que por lo regular el empleado va haciendo cierto tiempo en una empresa, pero se va capacitando. Eso, haciendo carrera. Entonces, va haciendo carrera dentro de la misma empresa, va haciendo cursos, todo eso. Esa es la primera parte. Tú agarras tu currículum todo completo, como tú lo llevaste a la empresa, más las cosas que tú has logrado y has aprendido en el transcurso del tiempo que tienes en la empresa, y ahí completas la primera parte de las dos. ¿La primera y la segunda? Tú buscas una prima tuya que esté buena. Sí. Le tiras un par de fotos. Sí. Un par de fotos que tú sabes. Y tú le muestras esas dos cosas. Mira. Se la da. Yo sabía que le iba a la empresa. ¿Y si el jefe de la empresa es un hombre fiel? ¿Qué? ¿Qué haces tú con perder el tiempo? Llévala a la prima y llévala a la esposa de él. Entonces, dice, ¿Usted qué sabe? Sí. Ya sabe ni usted si usted quiere ser feliz. Ya hace un collage. Amigo de Manolo, no le hagas caso nunca al nagüero. Óyeme, el hombre no es muy dado, nagüero, a dejarse llevar por lo visual con una mujer. ¿Quién? Ahí va. Wow. A ver, mira, lo primero es que él tiene que calcular, Manolo, que pedir un aumento implica un gasto más para la empresa. Ajá. Es una inversión. Se sale del presupuesto anual de la empresa. Entonces, él tiene que buscar la forma de ahorrarle dinero a la empresa. Ah, bueno, es verdad. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Ese no es su trabajo? Claro que sí, porque tú no puedes cargar a la empresa. Si te pagaban 20 mil pesos, tú no puedes decirle que te den 30. ¿Y dónde vas a sacar la empresa esos 10? Es verdad, es verdad. Tú tienes que identificar la fuente. Tú tienes que dar una propuesta para que la empresa ahorre dinero. Equilibrar. A ver. Tú vayas en el Eble y dices, hay que cancelar un par de gente. Ahí tienen ustedes tres gentes que están en el almacén. Yo atenta, pensando que él me va a ilustrar. Tú sabes que yo tengo un amigo que le digo al jefe. Ajá. Óigame, yo necesito un aumento de sueldo. Yo me fajo. Yo trabajo. Yo soy eficiente. Y le dice el jefe. Óyeme, pero para ayudarte un aumento de sueldo a ti, yo se lo doy a Efraín, que incluso ahora le han nacido par de mellizos. Y él le dijo, sí, pero yo le estoy pidiendo un aumento por lo que yo hago aquí, no por lo que hago en mi casa. Es verdad. Tienes razón. Tú sabes. Mucha razón. Que yo sé. Ahora hay gente que... Bueno. Que han hecho esos trabajos en la empresa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién? Yo no te entiendo. ¿Cómo? Hay gente que han hecho un trabajo. Por ejemplo, tú quieres un aumento aquí. Sí. Vamos a poner. Un ejemplo, una metáfora. Tú todavía no te lo has ganado. ¿Cómo así? Tú todavía no te lo has ganado. No, porque soy nueva. Tengo apenas dos semanas aquí. No, porque tú estás trabajando por el suelo nada más. Tú no estás trabajando para aumento. Y los incentivos tú no lo has ganado. No, porque todavía no es tiempo. El aumento, cada qué tiempo, Eliana. Olvídate del tiempo. El aumento. ¿Qué desempeño? Depende de lo que tú hagas. ¿A qué desempeño? Lo mismo que todos ustedes aquí comunicar. Eliani, cuando quieran aumento, ella sabe lo que tiene que hacer. Sí. Por eso está aquí. Quédate, cachaca. Apoyalo, malo. Eliani, ¿por qué tú te tapas la cara? Dígame. Ahora, una forma de pedir aumento. No, no, no. Estamos dándole consejos. Sí. A ese joven. A Luis Peralta, que nos escribe, pidiendo un consejo de cómo él pedir un aumento. Atención, Luis. Dale. Antes de pedir el aumento, tú sabes cómo está la situación. Ve joseando por otro lado. Para que tú, cuando al momento de ir, tú vayas con una propuesta buena. Eso está bien. Tú comienzas elogiando la empresa. Al final, si tú lo ves más o menos entrando en razón. Y yo no quiero irme de la empresa. Aunque a mí me hicieron una muy buena oferta. No es por el dinero. Eso le da pique a los... ¡Amenazando! Lo pones más picoso. Porque siente que tú lo estás echando. Tú lo hiciste, Luis. ¿Qué funcionó? Porque el jefe amigo tuyo. Pero perdón, tú lo hiciste. Porque el jefe amigo tuyo. Tú le dijiste a la Ariman, me estás ofreciendo. Fue en otra emisora. Porque el jefe amigo tuyo. Ay, ¿por qué te trajeron para acá? El jefe amigo de él. Manolo. ¿Qué te trajeron al personal? Sí, pero si tú dices, ahí me están ofreciendo. Y te dicen, apobéte. Ahí mismo. Sí, porque ahí... Te pasa como me hizo Boli a mí. La macaste. Dale, ¿cómo te hizo? Boli, tú sabes que él tenía un amigo que puso programa en radio. Sí. Y el amigo, caramba, fue a mi casa a hablar conmigo. Sí. Pero ya yo estaba aquí. Yo, cuando el amigo se fue, primero, no fuera a hacer cosas que se lo dijera a él. Lealtad. Yo le dije, Boli, yo como fiel empleado tuyo, fulano estuvo aquí y me hizo esta oferta y me ofreció esto. Yo pensando que él me iba a decir, no, no, gracias por eso. Y me dijo, ¿y por qué no lo cogiste? Bueno, tú debiste coger. ¿Tú entiendes que Boli quiere salir de ti? No, yo no te creo. En aquel tiempo, yo era nuevo. Tú tienes el secreto de Boli, que entiendes que él no va a... No, yo lo que tengo es talento para hacer radio. Talento para hacer radio. Talento, llevo cinco años aquí. Pero tú no, tú vas a usar tu talento a veces para... Tú no lo has usado para otras fieles. No, yo lo que creo es que él no es loco para que él se lame. ¿Por qué? Porque yo saliendo de aquí cojo para la Z. ¿A qué, a qué? O a chantajear. Y para los silqueros en la tarde. Tú no vas con un video para allá y fútbol. Pagando candela. Con de todos y de todos. Con de todas las pruebas. ¿De todos? No. Yo creo que para conseguir un aumento, él debe... Luis Peralta. Entiendo que para conseguir un aumento, tú tienes que ser lo más inhonesto posible. ¿Cómo así? De soneto. Wow. O sea, decíle... Wow. Mire, don. Tengo un tiempo trabajando aquí, pero eso no importa. Yo he sido muy eficiente en mi trabajo, pero eso no importa. Ok, el corito. Yo llego temprano aquí. Pero eso no importa. Soy disciplinado. Pero eso no importa. No pide vacaciones. Me voy tarde, no pido vacaciones. Pero eso no importa. Si nada de eso importa, ¿por qué, diablo, usted no me da un aumento? ¿Verdad? No, porque si no importa nada de eso, ponemos un aumento y todo eso. Él revela, ¿no? Pero que da, ¿no? Para que le mate todo el argumento a él. Arranca tú. Y el jefe te va a decir a ti, tú necesitas ese aumento. Pero eso no importa. Pero a mí que me importa. Pero eso no importa. Pero mira. Ey, ey. Ustedes van a hacer que Luis se deprime, Luis. Luis, ¿y para qué voy a ir con tu intento desgraciado? No, no, Luis. Son ellos que se están riendo. Son ellos que se están riendo, Luis. A Luis también tiene que... Yo me voy a decir por cosas. Luis tiene que entender que a veces un cuestionario te lleva a un aumento. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sabes que siempre es bueno, aunque tú vayas disparateando, decirlo con seguridad. Ok. Tú vas con el celular donde tu jefe atrae la espalda, con las dos manos atrás. Ajá. Sí. Y con tres preguntas obtiene un aumento. Ajá. ¿Cómo cuál es tu número? La primera pregunta. Pregunta número uno. Pregunta número uno. Pregunta número uno. ¿Cuál es el número si te gusta de visita de noche? Ok. Pregunta número dos. Pregunta número dos. A que usted no sabe que yo tengo este celular. Pregunta número tres. Usted no sabía que yo tengo el número de la esposa suya. Mira, su gerente te hace de esa empresa. Eso es chantaje. Eso es chantaje. No, eso es verdad. Tuyo es puro chantaje. Puro chantaje. Puro, puro chantaje. El tipo no quiere ese aumento, olvídese de eso. Óyame. Si quieres un aumento, ¿sabes qué te garantiza? Un aumento. De verdad. ¿Qué? Ser dueño de la empresa. Wow, Manolo. Sí, porque también es verdad. Pon una empresa y sale eso. Óyeme, también. Pon tu empresa y dale competencia. Para que él vea lo que tú vales como empleado. El día que Nagüero quiera conseguir lo que él quiera, nomás tiene que poner un programa a la misma hora. No va a conseguirlo. Y fracasa. Tú lo dices por experiencia. Pero aprende, pero aprende, pero aprende, porque todo tiene que aprendizaje en la vida. Hay gente que lleva años aprendiendo. Los pocos de 6 a 7. ¿Qué tú prefieres? Que con eso yo salgo. Aprender o ganar dinero. Ganar dinero. Yo la quiero las dos. Ganar dinero. Las dos. Pero es tu independencia. Con dinero se compra libros. Y ese joven, que si ese joven se independiza. Con dinero se compra libros. Siempre lo aprende, con dinero se compra libros. Las dos. Pero perdón, él se puede independizar. Emprendedor. Porque hay que emprender. A veces la vida, lo que te está poniendo un escollo, que es una oportunidad. Dicen los chinos. Dicen los chinos. ¿Es verdad? ¿Entiendes? Claro. Cuando te sacan un trabajo. Dicen los chinos. ¿Verdad, Manolo? ¿Entiendes? Tal vez te pasa como a yo. ¿Qué es lo que dicen los chinos? Eso mismo. ¿Cuántos? ¿Me entiendes? Eso lo dicen los chinos. Tal vez le pasa como a yo, Cari, la prima mía. ¿Qué le pasó a la prima? Era empleada de Andrea Salón y Spa. Ajá. Cuatro años. Cuidado. Y nada más hizo ir a un... No, excelente, Andrea. Muy bueno. Nada más hizo ir a una charla de Tania. Va por más. ¿Qué pasó? Sí. Va por más. Salió de ahí y desafió. Andrea. Ajá. Se dijo, prepárese de hoy en adelante. Soy su competencia. Eh, Andrea. Qué malo. Bien. Cogió para su casa. Sí. Compró veinticinco pesos de champú. Ajá. Lo metió en una cubeta. Le puso una toalla y una silla. Una toalla y una silla. Dos cepillos. Una piedra, un cortabuña y una pinza. Por algo. Y 700 pesos. Ahí está. Y dijo, Andrea, que se prepare, que estáis en competencia. Sí, sí. A los tres días, estaba ella frente a la puerta de Andrea. Diciendo, a ver si lo disparatea y dice cosas. Prepárate, Andrea, que volvimos acá a trabajo. Vamos a ir con su Twitter. Entonces, en resumen, los consejos son... Chantaje. Chantaje. No, no. Chantaje. Chantaje. Sí, sí. Prima. Prima. Ah, que voten gente. Ah, que voten gente. Merrucha palo. Merrucha palo. Luis. Invéntate que te están haciendo ofertas. Luis, no le hagas caso. Echa harina en un carro ajeno. Eh. Y llama a la del SD. Ah, pues se va por sorpresa. Señores, hasta mañana. Bye, bye. 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 Bye.